hola bienvenidos a su canal dibujame un la espera ha terminado la premiación de los participantes del día del spam está aquí pero antes de pasar al plato fuerte de nuestro vídeo quiero agradecerle a todos aquellos que participaron en la dinámica la publicación de dicha dinámica alcanzó la cantidad de 144 comentarios de los cuales la mayoría participó compartiendo enlace a su vídeo al ser demasiados participantes no tuve tiempo de ver sus vídeos así que premié a los tres con las miniaturas más bonitas es cierto tengan por seguro que mire todas sus participaciones algunas más de una ocasión y es por esto que antes de pasar a la premiación vamos a hacer mención especial de algunos canales que fueron bastante creativos y otros que su contenido destaca menciones especiales hola qué tal haciendo mucho un amigo me propuso un canal llamado dibujame un el cual este es el canal análisis roberto tops y más y nos comparte de forma muy original como conoció el canal dibujame un recuerda que todos podemos dibujar ah como es odioso ese insecto debo de seguir entrenando más y más así lograré convertirme en aquel legendario dibujante y superar esa sabandija inótil este es el canal de samuel arro y nos comparte su invitación de vegeta haciendo mención de dibujame un este es el canal caludio draw el cual destaca por sus buenos dibujos y que sube material constantemente la mayoría de dragon ball y además le gusta muse a quien no le gusta muse eso es bueno el cual se dedica a hacer animaciones y nos comparte esta chulada de animación de vegeto y el logo del canal dibujame un este es el canal ulitote y nos comparte nada más y nada menos que el rap de dibujame un bueno cabros de youtube le vengo a recomendar un canal muy genial que a todos va a atormentar con su talento en este momento yo entiendo sus tutoriales muestra sus materiales con un dibujo de dragon ball te dejará la boca abierta comenta si te gustó y hablar de sus esculturas de plastilinas todo un artista este es el canal williams arts que destaca por sus buenos y variados dibujos además de su animada forma de narrarlos es momento de compartir con ustedes a los tres ganadores de la dinámica el día del spam estos tres canales destacan por su calidad de contenido por tener tutoriales detallados y ser constantes además de iniciar su trabajo siempre desde cero comenzaremos el dibujo dibujando el entrecejo y los ojos con sus respectivas líneas de expresión en los detalles en la parte anaranjada del chaleco y pasaré a bocetear su pantalón este es el canal ag saint y su canal es de dibujos principalmente de dragon ball ahí suele compartir vídeos explicados o tutoriales cabe resaltar que está incursionando en la creación de sus propios dibujos o fan art lo cual me parece excelente para el desarrollo de todo artista y por si no lo notaste cabe resaltar que su voz es bastante fuerte y clara entiendo las áreas traté de superarme a mí mismo detallando más su pelo con estos colores no les miento pero tardé una hora y media haciendo esto ahora sí nuestro dibujo ha sido terminado como ya les dije este dibujo es una creación mía así que este dibujo no lo van a encontrar en google o en otra parte muy buenas artistas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre espero que os guste y vamos a empezar este es el canal dibu top y está dedicado a los dibujos tiene tutoriales variados de realismo cartoons y anime algo que destaca mucho de su canal es que en sus tutoriales es bastante preciso y detallado él se desenvuelve con diferentes materiales desde económicos hasta profesionales cabe resaltar que siempre presenta una imagen y voz clara pareciendo un canal bastante serio pero no te creas de vez en cuando te sacará un chascarrillo o algún troleo yo voy a utilizar el rotulador de punta fina de 0.2 milímetros con color gris pintaremos este círculo y dejaremos un pequeño reflejo en blanco por último sombrearemos la piel del resto del cuerpo con los mismos tonos que utilizamos en la cara y el cuello y esto ya va estando casi casi terminado con esto ya tendríamos terminado el dibujo espero de verdad que os guste y os sirva de ayuda si os animáis a dibujarlo hey qué onda pokeclays el día de hoy vamos a hacer al pokemon legendario suicune este es el canal okis arte y creaciones el cual está dedicado al crafting o manualidades pero principalmente a las figuras o esculturas este canal me ha sorprendido por la alta calidad de sus trabajos si te gusta realizar manualidades y principalmente esculturas este canal te gustará hay que resaltar que aunque no todos sus vídeos son narrados los pasos son sencillos y bastante específicos comenzar a modelar el torso de la figura y vamos a incorporar la cabeza para después empezar a poner los detalles vamos a hacer estos combos vamos a juntarlas para después hacer una sola pieza de este modo te tiene que quedar incorporamos en el cuerpo y lo vamos a hacer con pequeños toques para concluir vamos a hacer estas tiras de papel como pueden ver ya concluimos a este hermoso pokemon y así es como damos por terminada nuestra premiación del día del spam que estás triste o decepcionado por no haber ganado porque lo has intentado y no sabes cómo hacer crecer tu canal pues deja de preocuparte porque muy pronto viene el vídeo de tips o trucos para hacer crecer tu canal donde te comentaré todos esos pasos que yo he seguido para hacer crecer mi canal ahora sí damos por terminada nuestra premiación del día del spam quiero agradecer a todos aquellos que participaron y felicitar a los ganadores no olvides visitar sus canales y como yo ya hice suscribirte a ellos para no perderte ninguno de sus próximos vídeos yo soy miquel y me despido diciéndote practica y lograrás hacer crecer tu canal